Mientras esto ocurre, hoy Venezuela pasa a la historia. 18 de febrero inicia el Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19 en todo el territorio nacional. Vamos a unirnos de inmediato a esta histórica transmisión. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Tal como lo había anunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, este jueves inicia en Venezuela el proceso de vacunación contra la COVID-19, haciendo uso de la vacuna Sputnik V. Dirige esta actividad la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien dejamos en el uso de la palabra. Adelante, vicepresidenta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy, primero que nada, a retirarme la mascarilla con el permiso de los presentes. Como decía la periodista, un día histórico para Venezuela. Hemos iniciado el proceso de vacunación a nivel nacional. Como ustedes bien saben, el presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, en una rueda de prensa internacional de gran connotación, informó al país que hoy iniciamos a vacunar, en esta primera etapa, al personal de salud en nuestra parte. Estamos hoy abordando la región capital, Caracas, Miranda, La Guaira, pero esta etapa que nos llevará dos semanas se extenderá a todo el territorio nacional. Nos acompañan los ministros de salud, de ciencia y tecnología, de seguridad ciudadana, el subjefe de la misión médica cubana en Venezuela, y el doctor Alexis García, responsable de todo este proceso de vacunación. Apenas este sábado recibía Venezuela las primeras 100.000 dosis para iniciar esta primera etapa, este plan de vacunación. Pero debemos recordar que fue Venezuela el primer país del hemisferio que en el mes de octubre recibió vacunas. Sputnik V, la primera vacuna rusa, para nosotros iniciar y participar de la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna. Un momento histórico para nuestra patria, cuando la humanidad entera estaba, bueno, en batalla para el control de esta terrible pandemia. Venezuela era el primer país en nuestro continente, en el hemisferio, para participar de los ensayos clínicos. Con muchísimo sacrificio, muchísima dificultad. Recién refería el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, lo que ha significado el robo de los activos del pueblo de Venezuela. El robo de monómeros, de CITGO, del oro que está en Inglaterra, de las cuentas que tienen nuestros recursos financieros en Europa, en Estados Unidos, suficiente para vacunar, bueno, 10 veces a la población venezolana. Y el pueblo venezolano ha sido chantajeado, extorsionado, por sectores extremistas dirigidos por la banda criminal de Juan Guaidó, que han puesto condiciones para vacunar a nuestro pueblo. De un dinero, como bien lo dijo la relatora de las Naciones Unidas, para medir el impacto en los recursos humanos, de lo que significa el bloqueo criminal contra Venezuela, de un patrimonio que pertenece al pueblo de Venezuela. No pertenece a un gobierno, no pertenece a una persona, y muchísimo menos pertenece a alguien que se ha autoproclamado presidente de Venezuela, violentando todo el orden constitucional para atender órdenes de sus amos del norte, o para atender órdenes de sus amos imperiales. No, el patrimonio, los activos, el dinero que está bloqueado, que ha sido robado en instancias internacionales, pertenece al pueblo de Venezuela. Y han puesto condiciones, debe saber el pueblo de Venezuela, han puesto condiciones, extorsionado, chantajeado, para que podamos acceder a esos recursos y vacunar a nuestro pueblo. Pero este día es histórico, porque lo que podría ser algo, si se quiere un proceso normal para un país europeo de Asia, que es comprar vacunas en esta situación humanitaria que vive el mundo entero para vacunar a su población, para Venezuela es muchísimo más difícil, porque hay un bloqueo criminal, porque hay presión sobre algunos países que no pueden vender la vacuna a Venezuela, afortunadamente la cooperación estratégica entre Rusia y Venezuela ha permitido que accedamos a una de las mejores vacunas que hay en el mundo, con una eficiencia de 91.6%, así que este es un día histórico, porque a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo criminal que hay contra Venezuela, a pesar de la extorsión y el chantaje, hoy estamos dando inicio a este plan de vacunación a los más necesitados, que es el personal de salud, aquellos que han estado en la primera fila. Aprovechamos esta oportunidad para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en esta batalla para salvar vidas de con nacionales, de venezolanos y venezolanas. Bueno, hoy les estamos rindiendo homenaje porque las primeras vacunas que llegaron a Venezuela serán para el personal médico, de enfermería, para quienes están en las unidades de cuidados intensivos, doctor Alvarado, quienes están en las unidades de triaje respiratorio, o en el área de hospitalización de COVID-19, Almiranta, o en las áreas de emergencia, o en los laboratorios que realizan las pruebas diagnósticos moleculares, o en las áreas de diagnóstico de pacientes respiratorios, y al personal de transporte también de los pacientes respiratorios. Hoy los estamos atendiendo. Inicia este plan de vacunación para atender a los que están en la primera fila. Lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro. Están en la primera línea de la batalla contra el COVID-19. Bueno, antes de seguir dando detalles, queríamos dar el primer pase. Para el Estado Miranda, allá está el gobernador, el joven gobernador Héctor Rodríguez. Está en el marco del plan de vacunación contra el COVID-19 en el hospital Victorino Santaella, que es uno de los hospitales sentinela que durante estos meses ha estado atendiendo a los pacientes contagiados de COVID-19, y desde allá, bueno, está presente también el viceministro de Insumos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, ya dando inicio a este plan de vacunación. Adelante, gobernador Héctor Rodríguez, para este histórico día donde Venezuela comienza su inicio, comienza su vacunación para proteger la vida, la salud, para garantizar máxima salud al personal que nos cuida, a todos y a todas. Adelante, gobernador. Gracias, querida vicepresidenta, Adelcy Rodríguez. Aquí estamos, en el Victorino Santaella, hospital universitario. Me acompaña el jefe de la SODI, el viceministro de Salud, la Autoridad Única de Salud del Estado Miranda, y me acompañan los doctores, las doctoras, todo el personal médico, enfermero, que ha estado durante meses, más de un año, internados en el hospital, atendiendo casi todo el equipo médico que está acá, se enfermó de coronavirus, pues han estado en la primera línea de batalla, como decía el presidente, ellos ya están aquí a la espera del chequeo, han estado cuidando las vacunas desde antier que llegaron, aquí se hizo una gran fiesta, en el Victorino Santaella, todos los enfermeros, queremos recordarle al país que aquí se ha hecho una gran inversión de parte del gobierno bolivariano, se instaló el piso 9, que es un piso exclusivamente dedicado al COVID, apenas empezó la pandemia, el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro, dio la instrucción de hacer la recuperación, la reestructuración de ese piso, para dedicarlo exclusivamente al COVID, y el personal ha estado súper atento. A este hospital, vicepresidenta, se suman cinco hospitales más, los seis hospitales sentinelas que tenemos en Barlovento, en Valles del Tuy, en Guarenas Huatire, en el área metropolitana de Miranda, y el Victorino Santaella, en el área de los Altos Mirandinos. Aquí se está haciendo el registro, estamos, como usted lo dijo, chequeando y atendiendo prioritariamente todo el personal de salud que está en la primera línea de batalla. Eso significa todo el personal de salud que está en las comunidades, en el despliegue, en el chequeo, en el despistaje masivo. Solo en Miranda, se han aplicado más de 400 mil, mil pruebas, entre pruebas rápidas y pruebas PCR. Hemos detectado cerca de 80 mil pacientes que hemos atendido, les hemos dado sus medicamentos a todos estos pacientes, y de esos pacientes, cerca de 700 han llegado a necesitar las camas de terapia intensiva y las hemos atendido en todos estos hospitales sentinelas. Los que no, los hemos atendido en los hoteles sanitarios, que como ustedes saben, en el caso del estado Miranda, son 56 hoteles sanitarios, y bueno, todo ese personal que está en las comunidades, desplegado, en el casa por casa, haciendo el despistaje, todo el personal que está en los hoteles sanitarios, atendiendo los pacientes moderados, los pacientes que no necesitan camas de terapia intensiva, y todo este personal que está en los seis hospitales sentinelas, estamos hablando de cerca de 7 mil personas que se van a vacunar en esta primera etapa. El personal médico, el personal de enfermería, el personal de seguridad, todo el equipo humano que ha permitido durante todo este año atender al pueblo mirandino, atender toda la pandemia, atenderla con amor, con cariño. En nombre de todo ese personal, les damos las gracias al presidente Nicolás Maduro, le damos las gracias a Rusia, a su ciencia, a su tecnología, a su solidaridad, y también le damos las gracias a todo el pueblo venezolano por la conciencia con la que ha asumido esta pandemia, pero yo quiero especialmente, vicepresidenta, hoy que inicie la vacunación, a nuestro equipo médico, a nuestro equipo de salud, a nuestro equipo de enfermería, darles las gracias a cada enfermero, a cada doctor, a cada doctor, a cada jefa de calle, a cada transportista, a cada personal de seguridad que con valentía, con solidaridad, con coraje, han asumido esta pandemia y ha permitido que Venezuela se convierta en uno de los países con las mejores cifras en la administración de la pandemia. Desde el Victorino Santaella, con todo el amor, damos inicio a este plan de vacunación, empezando por todo el personal médico y el personal que está atendiendo en la primera línea de batalla. Así que, desde el Victorino, devolvemos el pase, querida vicepresidenta. Así es, te damos un aplauso, gobernador. Estamos muy contentos porque, como bien lo dice, rendimos nuestro homenaje de esta manera a todo el personal de salud, a esos trabajadores sociales, las autoridades que han estado allí en este combate, que han atendido a las personas contagiadas en los PASI, en los hoteles sanitarios, en los hospitales, en las clínicas, porque a este personal de salud, no solamente al sector público, sino también, gracias a la coordinación que hemos tenido con el sector privado, van a ser atendidos. Es las personas que, bueno, han estado cuidando nuestra vida, cuidando nuestra salud, y llegó el momento, llegó la hora, con esta oportunidad, gracias a la cooperación científica y tecnológica con la hermana Federación de Rusia, que nosotros los cuidemos a ellos. Así que, bueno, estamos ya, inicia el despliegue a nivel nacional. Habíamos visto que el proceso de vacunación es muy rápido. Vacunar a una persona toma apenas tres minutos, y en una hora se vacunan 20 personas. Así que, nos ha informado el doctor Alvarado, yo le quiero dar la palabra que está al frente con su equipo y con el equipo de salud, de ciencia y tecnología, con la misión médica cubana, bueno, que dé detalles de lo que está haciendo este proceso de vacunación. Se va a llevar un registro, además, me informó, y ese registro va a estar también cruzado con la plataforma Patria. Así que, toda Venezuela puede tener confianza que, en este proceso que anunció ayer el presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos a vacunar a gran cantidad de la población venezolana, estimamos un 70% para crear la llamada inmunidad de rebaño. Adelante, ministro. Gracias, vicepresidenta. Bueno, primero, unirnos al júbilo de la población venezolana con el inicio de la vacunación contra la COVID-19. En esta oportunidad, estamos iniciando con la vacuna Sputnik V, que es, como bien lo decía la vicepresidenta, la vacuna más segura que hasta el momento tenemos alcance en el mundo. Esta vacuna tiene una característica particular que su conservación es a menos 18 grados centígrados, lo cual ha implicado un esfuerzo adicional por parte del equipo del gobierno revolucionario y del todo el equipo de apoyo que viene trabajando con nosotros desde hace ya más de tres meses construyendo este plan nacional de vacunación que inicia el día de hoy y mañana en los centros centinelas. 60 centros centinelas hoy tienen ya su congelador, tienen su equipo de vacunación capacitado, tienen la lista de los que están en la primera línea como bien lo señalaba la vicepresidenta, el personal de terapia intensiva, de los triajes de respiratorio, de las salas COVID, toda esa lista de personas es una data que se ha venido levantando en las últimas semanas e incluso desde el sector privado también tenemos esa data levantada de tal manera que los primeros en recibir la vacuna de estas 100 mil dosis que llegaron de Rusia sea el personal que está trabajando y que ha venido trabajando en primera línea y queremos llevar un mensaje de tranquilidad porque estas son apenas las primeras 100 mil de manera progresiva irán llegando nuevas dosis de vacunas que irán alcanzar la meta. Si todo sale como hemos planificado es posible que este año podamos llegar al 70% de la población venezolana que es la meta de vacunación que tenemos para lograr una posible inmunidad de rebaño y darle la estocada a esta pandemia que azota al mundo en este momento así que vicepresidenta contento con lo que está ocurriendo en nuestro país adelante muchísimas gracias ministro una actividad muy bien coordinada y muy bien planificada desde el primer momento que participamos de los ensayos de la fase 3 inmediatamente nos preparamos para esta etapa como nos estamos preparando para la producción de la Sputnik V en Venezuela formó parte de uno de los requerimientos y de los acuerdos que tuvimos con el centro Gamaleya un centro reconocido mundialmente internacionalmente por la producción de vacunas una de ellas la vacuna contra el ébola doctor García si mal no me equivoco contra el MERS bueno un centro reconocido y por eso hoy la vacuna Sputnik V ya ha sido autorizada en más de 28 países que han registrado bueno esta vacuna en el marco de la emergencia mundial que significa esta pandemia bueno de Miranda nos vamos ahora para el distrito capital para la parroquia Coche allí en el hospital doctor Miguel Ángel Rangel cuyo nombre es justamente en homenaje a un neumonólogo que dio su vida en el combate contra el COVID-19 y falleció justamente víctima de esta pandemia porque nunca se apartó de sus pacientes nunca me consta que el doctor Rangel fue uno de los primeros en irse a vivir en el hospital en atender no importaba 20 horas al día 21 horas al día y lamentablemente lo perdimos en esta batalla hoy este hospital en homenaje lleva su nombre y allí va a recibir el pase la viceministra de redes de salud pública la doctora Marisela Bermúdez adelante en este momento nos encontramos en el hospital universitario doctor Miguel Ángel Rangel un hospital que es sentinela y ha sido dispuesto para colocar un puesto de vacunación por esa razón estamos muy entusiasmados y entusiasmados porque estamos en esta hermosa labor cumpliendo con nuestra obligación de garantizar el derecho a la salud de la población venezolana con una vacuna de administración completamente gratuita muy segura y además con la mayor eficacia de todas las vacunas que existen en el mercado de la Sputnik V estamos muy muy contentos y además a quien vamos a vacunar a el personal que está en la primera lucha de combate el personal sanitario el personal de salud que se encuentra ubicado en áreas de alta concentración viral que son en este primer momento la triaje respiratorio el triaje respiratorio las salas de hospitalización para pacientes COVID-19 y las unidades de cuidados intensivos y esa es las recomendaciones técnicas de la organización mundial de la salud además es la normativa del ministerio del poder popular para la salud a través de un plan que fue rigurosamente diseñado un plan de introducción y despliegue de la vacuna contra la COVID-19 que no solamente en este primer momento vamos a recibir la vacuna Sputnik V sino también el ministerio nuestro gobierno nacional está haciendo otros trámites para acercar otras vacunas para inmunizar a nuestra población en Caracas vamos a inmunizar más de 11.000 trabajadores de la salud de manera progresiva y escalonada para luego cumplir con lo que está estipulado que el objetivo de vacunar a un mayor número de personas que viven en nuestro territorio nacional me acompaña en este hospital la doctora Rosalvino Hurtado una joven especialista en ginecostetriz y además en ginecología infantil juvenil que ella junto al excelente equipo de enfermería altamente capacitado está en el mando de este proceso de vacunación adelante doctora estamos en este hospital rodilla en tierra luchando por la lucha vamos a decirlo así contra el COVID-19 nuestro hospital merece su nombre a un gran doctor que es el doctor Miguel Ángel Rangel actualmente estamos en el espacio que fue instalado para hacer la vacunación donde está liderizado por el equipo de enfermería bajo las instrucciones de la licenciadora Ayma Rivera y un gran equipo de enfermeras con un equipo multidisciplinario nosotros hacemos un llamado al personal de salud para que acudan a vacunarse y así mismo al personal de enfermería y al gremio quienes están dándolo todo en esta lucha por el COVID-19 nosotros tenemos unos espacios donde tenemos una recepción de pacientes donde se le hace una evaluación médica al paciente se le coloca su vacuna incluso tenemos un área donde hacen observación este es un hospital universitario que cuenta con servicios de cirugía medicina y actualmente hospital centinela donde tenemos capacidad de hospitalización para pacientes COVID-19 con terapia intensiva nos sentimos honrados en esta lucha contra el COVID y nuestra población nuestros médicos nuestro personal camilleros enfermeras obreros cocineros están dando el día a día por esta lucha nosotros tenemos a una comunidad de aproximadamente 780 personas cuente con nosotros por la salud de la patria venceremos luego de seguir avanzando en este primer momento de vacunación a población altamente en riesgo vamos a seguir vacunando al resto de personal de los hospitales centinela y otros hospitales así que bueno esa es la manera organizada progresiva escalonada que está dispuesto este plan para seguir protegiendo al personal sanitario y sobre todo asegurar seguir garantizando la salud del pueblo venezolano bueno muy bien excelente en el hospital de coche que ha sido uno de los hospitales centinelas de la región de la ciudad capital que ha atendido gran cantidad de personas contagiadas de COVID-19 ya inició el proceso de vacunación para todo el personal que tiene contacto y está como hemos dicho en la primera línea yo quería darle la palabra a la ministra de ciencia y tecnología la doctora Gabriela que le explique a la población esto es una vacuna que se presenta en dos dosis que explique qué significan los vectores del adenovirus y que bueno dé más detalles sobre el efecto de esta vacuna y qué debe esperar la población atenta sobre este proceso de vacunación adelante doctora gracias vicepresidenta me uno al júbilo a la celebración del gobierno bolivariano y del pueblo de venezuela que iniciamos hoy la vacunación masiva para prevenir y garantizar la salud de nuestro pueblo ante la pandemia del COVID-19 hemos escogido la vacuna más segura del planeta registrada hoy en el mundo la vacuna que ha mostrado ningún efecto adverso letal ningún efecto adverso moderado los efectos adversos registrados en 28 países del mundo demuestran solo un malestar gripal una pequeña molestia en el sitio donde ocurre la inyección y una cuestión que dura aproximadamente 24 a 48 horas podemos estar seguros de que esta vacuna es confiable para todo el pueblo venezolano es una vacuna que está conformada por una tecnología de adenovirus humano dos adenovirus una primera dosis que inicia hoy y una segunda dosis que van a recibir dentro de 21 días cada adenovirus es diferente y expresa la proteína con la que el virus interactúa con el receptor que pretendemos con la vacunación promover la respuesta inmune de los ciudadanos vacunados de modo tal que generen anticuerpos y una respuesta celular es importante que el personal que inicia hoy la vacunación que es el personal de salud que está en la primera línea de atención a la pandemia mantenga las medidas de prevención la vacuna nos va a garantizar la respuesta inmune pero nosotros tenemos que también garantizar nuestra protección usando la mascarilla también es fundamental que mantengamos las normas de distanciamiento y de higiene el proceso de vacunación va a ser diario y progresivo en todo el país abrazando cada uno de los sectores iniciamos entonces con la primera línea de atención a la pandemia los médicos personal de enfermería de laboratorio de rayos X paramédicos que se encuentran atendiendo a los pacientes COVID triaje respiratorio y área COVID terapia intensiva para luego ir avanzando en el resto de las especialidades este es un proceso gradual es un proceso que nos va a requerir un tiempo un periodo de meses pero vamos a ir atendiendo al 70% de la población para ir garantizando lo que se ha denominado la inmunidad de rebaño la importancia de que tengamos la vacuna Sputnik en Venezuela es que nos permite avanzar en el proceso de protección de la población con una vacuna que ya hemos también evaluado en un estudio clínico fase 3 en Venezuela y que tenemos todos los resultados de inmunogenicidad en una población mestiza como la nuestra esto también contribuye al conocimiento científico al conocimiento médico y avanzar nosotros también en toda una generación de principios técnicos que nos permitan fortalecer la salud pública del país muchísimas gracias ministra bueno tenemos un pase ya para el estado la guayra allá está el director nacional de hospitales del instituto venezolano de los seguros sociales armando marín vamos a darle el pase se encuentra también presente la autoridad única de salud del estado la guayra y la directora del hospital jose maría vargas adelante saludos a nuestro pueblo heroico nuestro pueblo victorioso nos encontramos en el estado la guayra en el hospital jose maría vargas hospital ícono de nuestra revolución y uno de los principales centros de atención de la lucha contra el covid-19 del estado la guayra un hospital que tiene más de 71 años sus puertas abiertas al pueblo donde contamos con un excelente personal con conocimiento científico técnico de la mano de nuestras autoridades nos acompaña la doctora yo y simar la directora del centro de salud la subdirectora del centro hospitalario como todos sus trabajadores y sus trabajadoras de la mano de nuestra presidenta del instituto venezolano del seguro social doctora magali gutiérrez y nuestras máximas autoridades a nivel de salud ministro del poder popular para la salud doctor carlos alvarado en que en la batalla contra el covid-19 hoy es un día de júbilo un día de alegría y de esperanza al mundo donde este centro centinela forma parte de la entrega la dotación de la vacuna sputnik 5 una vacuna que en esta primera etapa va a ser colocada a todos nuestros profesionales y personal administrativo del área de la salud para que para garantizar y resguardar la vida de nuestros profesionales aquí hemos tenido tristemente un saldo de dos médicos fallecidos durante esta batalla contra el covid-19 médicos con un alto nivel de responsabilidad con un alto nivel social como son nuestros profesionales del instituto venezolano de seguro social de la mano con todas nuestras autoridades nuestra presidenta magali gutiérrez nuestra directora como todos los profesionales que hacemos parte y formamos este sistema público único nacional de salud con una sola visión que es salvar vida este hospital no ha cerrado sus puertas este hospital tiene 161 camas operativas es un hospital general universitario regional dentro de la clasificación de los hospitales posee 14 especialidades dentro de estas 14 especialidades tiene 3 especialidades universitarias es un hospital de referencia para el estado La Guaira como los estados que conlindan con el estado La Guaira dentro de esta estructura tenemos 26 camas para la atención de pacientes COVID de las cuales 3 camas son ventiladas tenemos 2 camas de traumachos con un porcentaje ocupacional de casi el 100% de las camas podemos dar un recorrido al hospital ver el personal del hospital saber con satisfacción la vocación de estos profesionales tanto personal administrativo como obrero como médico como tienen un sentido de pertenencia hacia toda la institución seguiremos avanzando seguiremos garantizando la paz y seguiremos llevando salud a nuestro pueblo como usted lo dictamina como nosotros como una norma de vida como galenos en el área de la salud venceremos y hasta la victoria siempre compañero venceremos venceremos sin duda venceremos Venezuela vencerá nada nada puede con Venezuela ningún bloqueo criminal ninguna presión agresión este es el pueblo que está en la ruta bicentenaria estamos ya por conmemorar almiranta en jefe los 200 años de la batalla que dio nacimiento a la patria grande que blindó nuestra independencia nuestra soberanía y está marcada en nuestro destino nada nos puede apartar de ello bueno queríamos dar arranque a este plan este plan que se llevará aproximadamente dos semanas de atención de personas priorizadas que están al frente en la batalla contra el COVID-19 es momento de esperanza para nuestro país es un nuevo momento para Venezuela y nosotros con el esfuerzo con el presidente Nicolás Maduro al frente que ha ido guiando el trabajo de la comisión presidencial el trabajo de comité de expertos aquí están bueno extraordinarios profesionales de Venezuela que han venido recomendando las vacunas más seguras para nuestro pueblo no es poner a Venezuela ni la vida ni la salud de nuestro pueblo nos vamos por lo más segura por las mejores vacunas y ha sido así un trabajo realmente muy anegado un trabajo de mucho detalle doctor Alexis García un trabajo bueno que ha sumado horas de trabajo de esfuerzo pero aquí estamos llegó el día llegó el día donde Venezuela a pesar de este bloqueo criminal inicia su proceso de vacunación aquí en esta sala de control de la vicepresidencia ejecutiva de la república que le reporta directamente al presidente Nicolás Maduro como ustedes ven en pantalla están los centros asistenciales se llevará el registro de todo este proceso de vacunación y el presidente recibirá los reportes en tiempo real una vez que cada día se finalicen las labores de vacunación no queríamos despedirnos sin antes nuevamente en nombre del presidente Nicolás Maduro agradecer al presidente Vladimir Putin a su gobierno a su pueblo a nuestro hermano el embajador Sergey que está acá en Venezuela acreditado como embajador ruso en Venezuela no queríamos despedirnos sin darle las gracias por la cooperación por la valentía de no temer a nada no someterse a ningún chantaje extorsión presión y aquí está atendiendo su mano amiga al pueblo de Venezuela bueno con alegría con esperanza y con futuro seguimos nuestra buena marcha muchísimas gracias como histórico ha calificado a la vicepresidenta ejecutiva de la república del CIR Rodríguez el inicio de este plan nacional de inmunización contra la COVID-19 además ha informado que si bien se ha iniciado este proceso de vacunación con el personal sanitario por estar estos en la primera línea de combate contra esta enfermedad progresivamente y por las próximas dos semanas se va a extender al resto del país destacaba también el ministro Carlos Alvarado que la meta del gobierno bolivariano es precisamente la inmunización de más del 70% de la población venezolana es el aporte que podemos compartir con ustedes a esta hora y con él retornamos al contacto adelante delante